Amigos, ya estamos de regreso. Bueno, aquí en el corte lo único que adelantamos fue, vertimos nuestra cajeta, ¿no? Ya está bien, 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 bien sólida. Les digo, lo pueden meter al refrigerador o lo pueden dejar aquí únicamente nada más para que tome esa consistencia. Voy a empezar a subir mis claras de huevo. Las voy a llevar a punto de turrón. O sea, ¿cómo es punto de turrón? Es cuando nosotros levantamos, bueno, ahorita les voy a explicar, cuando nosotros levantamos el batidor y se hacen picos, en ese momento está lista para llevarla a incorporarla aquí. Y ya nada más voy a agregarle un poquito de azúcar. Obviamente, este paso lo podemos brincar. O sea, si ustedes tienen poquito tiempo, no pasa nada, pueden ir al súper y comprar cualquiera de los pasteles de chocolate que ya venden en caja y ya viene la mezcla hecha. Únicamente le agregan la leche, le agregan los huevos, la licúan, digo, la llevan en la batidora y ya quedó, ¿no? Entonces, en lo que se van a empezar a hacer mis claras, voy a hacer la mezcla de mi flan. Voy a incorporar los huevos. Ok. La media crema. La leche condensada. Muy bien. Y, por último, vamos a agregarle este poquito de queso Philadelphia. Bueno, doble crema. Y nuestra vainilla. Listo. Vamos a licuar. Me voy a caer un poquito porque si no, ya no me oigo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra mezcla del flan. Ya tenemos nuestras claras. Las vamos a subir un poquitín y las vamos a llevar a nuestra base. Entonces, imagínense, por ejemplo, que ustedes a la hora de la novela, le lleven a la novia un pedacito de pastel, su cafecito de prensa francesa. ¿Cómo no te van a querer, Coro? ¿Estás de acuerdo? Bueno, luego hay unas que no te quieren, aunque les tengas detallitos. Pero bueno. ¿Qué a eso le va a hacer, no? Ok, entonces, voy a ir agregando mis claras. ¿No? Acuérdense que, o sea, lo que nosotros necesitamos con esta parte es... O sea, hay que irlo agregando poco a poco. ¿Para qué? Para que no pierda el aire. Muy bien, entonces, terminamos de incorporar todas nuestras claras. Y, si se dan cuenta, ya nuestra masa cambió completamente la textura, ¿no? Antes era una masa como de pan. Y, ahora, ya con el líquido que le incorporamos de las claras, pues, tomó otra textura. Y, obviamente, a vista, pues, sí logramos ver el aire que metimos. Pero, bueno, molecularmente, pues, es una cantidad de aire impresionante la que tiene nuestra mezcla. Y es la que va a hacer que levante, ¿no? Ok, entonces, ya lo único que tenemos que cuidar es que no tengamos, este, trozos blancos dentro de la mezcla. Que eso va... Eso quiere decir que no hemos incorporado bien nuestras claras, ¿no? Ya como casi penúltimo paso, vamos a llevar nuestra mezcla a nuestro refractario. Quitamos los excesos y, nada más, vamos a dar unos pequeños golpecitos en el... en el refractario. para que la mezcla nos quede parejita, ¿no? Una parte, ¿no? Ok, ahora que ya tenemos eso, vamos a sacar nuestra mezcla del... de la licuadora. y vamos a agregarlo a nuestro... a nuestro flan. Nada más vamos con una... con una cuchara. O con la ayuda de nuestra pala. Nada más para que no caiga... el chorro sobre la... sobre nuestra masa, ¿no? Muy bien. Obviamente yo aquí ya tengo nuestro... nuestro otro flan. Pero una vez que tenemos esta parte, ya nada más lo vamos a tapar con papel aluminio y lo vamos a llevar a baño María. Bueno, ¿qué es el baño María? Ustedes tienen que tener un... un traste, ¿no? donde van a tener agua y van a sumergir este refractario dentro del... del traste de agua y que les llegue... tiene que cubrir por lo menos la mitad de nuestro... de nuestro molde donde tenemos el flan. Ok, entonces lo que vamos a lograr es que vamos a tener una cocción uniforme por... por la transmisión de calor del agua y vamos a tener obviamente calor por arriba. Y lo que vamos a lograr con esta cocción... bueno, obviamente como son densidades completamente diferentes ahorita van a ver qué fue lo que pasó durante la cocción. Bueno, llegó el momento de sacar el super chocofre. ¿No? Pues aquí vemos cómo se separó completamente la mezcla si se acuerdan en la parte de arriba teníamos la parte líquida y algo que se me olvidó platicarles. A la hora que ustedes están echando el líquido van a ver que se empieza a subir lo que está abajo, ¿no? O sea, nuestra mezclita que teníamos del pastel. O sea, no se espanten, es completamente normal. Ustedes lo llevan a su baño María, lo tapan y listo. Yo aquí lo único que voy a hacer es... lo voy a meter poquitito en... en... en un... baño frío, ¿no? como para... como para que sea mucho más fácil desmoldarlo por el tiempo que tenemos en la tele pero... ustedes perfectamente lo pueden sacar, lo pueden llevar al refrigerador y lo dejan ahí espacio de unos 20, 25 minutos y listo. Ahorita yo estaba viendo que no tengo... no tengo un... un traste grande como para que me quepa entonces lo voy a desmoldar en mi pastel a lo mejor se me va a sumir un poquitito del centro pero... espero no sufrir las críticas del público conocedor ¿no? y ya nada más le voy a dar vuelta aquí como si estuviéramos haciendo nieve oaxaqueña para que tome un poquito de frío ok y ahora sí vamos con la magia del cine vamos a primero acá lo veo yo capaz que no me salió ¿no? ok entonces ya en la parte de arriba tenemos este nuestro nuestra ¿cómo se llama? nuestra cajeta obviamente como yo le di un poquito de frío se me quedó aquí un poquitín pero bueno vamos a cortarlo ¿no? perfecto entonces ya se dieron cuenta que le va a hacer falta un poquito de frío ¿no? creo que lo voy a tener que volver a a enmoldar porque si no se va a despanzurrar entonces bueno miren a esto me refería es bueno siempre darle frío ¿no? para que nuestro flan cuaje perfectamente bien bueno como dicen ¿no? el que parte y comparte se lleva la mejor parte entonces pues como este es mi pastel pues entonces yo me voy a comer un pedazote gracias amigos nos vemos el próximo programa un pedazote un pedazote Gracias por ver el video.